La inversión interna fija en lo que va del año aumentó un 13% más que en el 2009. Lo afirmó la Ministra de Industria, Débora Giorgi. Además de destacar que entre el 2003 y el 2008 el crecimiento promedio del sector fue del 9,3%, Giorgi hizo hincapié en las políticas aplicadas en estos 7 años para alcanzar esos logros. Priorizando el trabajo, la producción, el desendeudamiento, el no a la especulación financiera, la protección al mercado interno de la competencia desleal, con los repro, con los créditos, con la estatización de las AFJP, con la Asignación Universal por Hijo, potenciar la demanda y se produce el círculo virtuoso de un mercado como el que tenemos hoy nosotros con excelentes indicadores de crecimiento. El consumo de supermercados creció fuerte en mayo. Aumentó casi un 29% en relación con mayo del año pasado y se facturaron ventas por 5.180 millones de pesos, principalmente en electrodomésticos y productos lácteos. El plan de redes cloacales llegará a más del 60% de la población bonaerense. La Presidenta Cristina Fernández, al encabezar el acto de adjudicación de las obras de remodelación del Hospital Posadas, sostuvo que no se puede hablar de salud pública sin cloacas ni agua potable para todos. Más ambicioso plan en materia de redes cloacales, de viviendas, de agua potable, de la que se tenga memoria, estamos próximos con las obras que está haciendo la Nación y la provincia también aquí, en llegar a la cobertura del 60% de la población en materia de redes cloacales, que también es sin lugar a duda un instrumento esencial, sin agua potable, sin cloacas, hablar de salud pública casi parece un ejercicio mágico.